Manoel Rompe Rompe Dame la luz Mello que lo quebró Saludos para la página El medio te llamo oficial aquí Tú sabes apoyando a nuestro Ritchie ve acá Todos los hermanos Servicios del misterio De San Pedro, Montoro y Romana City Way Everybody estamos aquí Rompe Rompe con un mitaje No vuelto, no vuelto Estamos aquí Mi gato, Chico. Celebrando el 21 aniversario de El Padre Gelatorio. ¡Rupe, rupe, rupe! Dame la luz. Fue lo quebró. Mi gato. Tú sabes, aquí apoyando a tu Pajra. Sigan esto acá en Youtube No aborto Señores, acuérdense de algo Que eso no va a tener nunca Un conocimiento Para uno llegar a la fama Tiene que tener fama, si no la tienen No van a hacer nada, rompen acá Vamos a ti Oye Claro, viene la marafama y después viene la famabuela No aborto Le puse la amiga No, no, no Caraca Ahí va a ver esa fuga Vamos ¿Eso qué? ¿De la vida? De la vida No Boca a boca, bueno No, no No, no Ah, ok, vamos a hacer esto. Dale, dale, dale. No, es sexy. Entonces, usted y yo no toco, buena. Dulce, buena. No, oiga, tenga piedra. Venga, sin tetra y paraíso. Ajá.